Que tal estilo, elegancia, la prosa de la vueltilla, una y otra vez, familia Soto, para que nunca se equivoque, una vueltecita, una vueltecita para la derecha, una vueltecita, y otra vueltecita, familia Soto. La familia, de la bailia, tu misma eres, Sofía Tantani, familia Soto, Xaveta Soto, elegancia, elegancia, porque nuestra bailia no tiene límites, y hoy decidimos, engrandecer nuestra música. La familia Soto, la familia Soto, así de esta manera, señoras y señores, la bonita participación del baile de la huichupa, ahí está, la familia Soto, en el complejo Santa Rosa, será testigo, de este bonito baile de la huichupa, familia Soto, por Santa Rosa de Chompa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí la chota! ¡En el centro del pueblo, conmigo Soto, en el centro del pueblo, conmigo Soto, en la chota! ¡Muchísimas gracias! Así de esta manera, se va despidiéndose. ¡Vamos bajando bonito el fondo, señor Máximo! ¡Aquí está la familia Mesa! ¡Muchísimas gracias, señora! ¡Qué bonito, señoras y señores! 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 Mucho vivir más Y con cariño Arriba Para asombrar a los mis Mi esposo Fortunato Cuanta elegancia Ahí está el peleador narrata Y ahí está cargando tierra Los peleadores de Paraguanto Tachayabia Desde la tierra de partidas de Huancabelica Su participación Mira cómo baila Mira cómo goza Qué bonito maestro ese bracito Muchísimas gracias Suavecito papá Suavecito Vamos bajando suavecito el fotito papá Y profesionalmente En la pista de baile Y me pasa a llorar por mi cariño Me pasa a llorar Cuanta elegancia Cuanta cosa En la música, llega al corazón de todos los amigos De los vecinos del Perú a punto Vamos, familia Bonanza, Bonanza Una voltecita, una voltecita por la derecha Y dónde están los cerveceros Cervezas, arriba, las chelas, arriba Vamos, besito Eso es el costumbre, la tradición Una chelita La música chumpevilcana de los vecinos En el paso de Guadalajara Santo Tomás Chumpevilca Dale con fuerza, dale con fuerza Y ahora Ese pasito Otro pasito Ese pasito Y otro pasito Con más ganas, con más ganas Esa pollera chumpevilcana Bueno, papi ya Los hermanos Camila ¡Echale los hermanos Camila Que luego se comienza La fiesta La alegría Con nuestra guairía ¡Echale los hermanos Camila! Esto es bonito ¡Ya lo hacen Carmosco los asos! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Es de la hermosa De Bieting, Jaza Tierra! ¡Chagua, producciones! ¡Hermano Jabilán! ¡Wilmer Chagua, Tú ves! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Una vueltecita! Y otra vueltecita, que bonito maestro Cuanta elegancia, prosa y estilo En este baile de la huichupa Familia Gavirán Ahí hay, los Gaviranes, vamos empieza Ahí está Jorjito Romero y sus hermanos Ahí viene la familia Romero de Chumirilca Con la chumirilcana bonita nomás Ese pasito y muestra de Jorjito Así de esta manera señoras y señores En la pista de baile, en el baile de la huichupa La familia Romero Encabezado por Jorjito Romero Purito Chumirilca Aquí está la familia chumirilcana De los profesionales Especialmente para hacer nuestra música Es el conjunto Los años de Chumirilca Esa vueltecita Jorjito El vaso elegancha de los buenos colibas Las guitarras Vamos los hermanos Romero Y Silvano Espinosa Vamos Jorjito Vamos Jorjito Esa prosadita Que nacen del corazón Una vueltecita Y otra vueltecita Para todos los senadores Familia Romero De Chumirilcana En la Rusia Con estilo y elegancia Y bastante prosa Con la calidad Y acá está Ya está aquí en Piscina Producción O sea Jorge Romero Jorge Romero Y Mayastate Perú Complejo Santa Rosate Que bonito maestro Adelante Adelante Muchísimas gracias Buena, maravillosa, bonita participación Con ustedes, señoras y señores En la pista del aire Familia Taipe Encabezado por Jordan Taipe Que bonito maestro Vamos Jordan Vamos el quecha Jordan Taipe Ese pasito Al son de la música esa Que bonito señoras y señores Ahí están Nuestros hermanos Juancaamericanos Familia Taipe Encabezado Por nuestro gran amigo Que está en su primer aniversario Jordan Taipe Vamos Una vueltita Jordan Una vueltita Una vueltecita Y otra vueltecita Que bonito maestro Así de esta manera Señoras y señores La bonita participación De la familia Taipe Ahí está Encabezado por Jordan Taipe Vamos Jordan Nos vamos A mi tierra Chumbi Vilcas Con mucho cariño Por el fin Eso familia Taipe Jordan Taipe Y Juan Calelica No es cierto Oja si me empacha Vaya escucha Toma Chata Son copas Uff Yerinamba Genara Capajmarca Vamos Vaya escucha Familia Taipe Ya llegó el chico malo Familia Lima De Yusco De Yusco Paisano Familia Lima De Yusco Llegó Chico malo Dice A gozar Uno de los buenos De Huancobelica Uno de los buenos Llegó Arequipa Llegó Chumbi Vilcas Muy pronto llega Hasta la tierra De Apurima Señoras y señores En la pista de baile Los guerreros De Huancobelica En medio de la cruz Orocozupa Los grandes amigos Están ahí En la plaza Peleadores Con trayectoria Ahora Aquí en el complejo Santa Rosa Ahí está por supuesto Los guerreros De Huancobelica Que bonito Vamos Vaya Cichor Orocozupa Y viño De la cruz Échale Recuerdos Que darán En la historia Vaya Cichor Orocozupa Y Chay Marinquicho Una historia En la vida De hermoso Tradición Y costumbre Y onet chawa Y para el retuño Lian Álvaro Chagua Y Fernandita Chagua Señoras y señores Los guerreros De Huancobelica Que bonito Que bonito Maestro Una vueltecita Y otra vueltecita Que bonito Maestro Con bastante De gancho y tronza Así como baila Jairito Que bonito Maestro La vueltecita Que bonito Que bonito Nos lucimos Con nuestros hermosos trajes Típicos de nuestra vida Por ahí Es que hay 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 Que va Che va Che va Baila Tú se lo Directamente Desde Chopra Alta Elías Raimundo De Huancobelica A mí me está gustando más Las hermosas Huancobelica Está pues Que bonito Bonito Hermoso Baila De la Huichupa Gracias a mí A J.P. Lo máximo Y a todos Los grandes amigos De Corporación Yomaje Internacional Y Producciones Salazar De nuestro baile De nuestro amigo Máximo Salazar Máximo Salazar Ahí, ahí Salud Salud con la cervecita Al soco de la guaynina Salud con la cervecita Salud con la polladita Ahora Con una nueva propuesta De llegar a más A más Que bonita Maravillosa Bonita participación Por supuesto Familia Que bonito Que bonito maestro Estamos en este maravilloso Bonito aniversario Del peleador Jordan Taipe Marca Perú Ay, ay, ay Salazar Con su mano nuestro Muchas gracias Los complacemos en presentar A la familia Taipe Hermanos Taipe Hermanos Taipe Lechoso Carajo Que bonito Pablito Pablito Solor Marcha Marcha Y andamos Cargo Y andamos Los hermanos Taipe Los hoy andamos En el ruedo Que bonito señoras y señores En el ruedo En el baile de la huichupa Hermanos Taipe De Choca Con bastante elegancia Y prosa Maestro Que bonito Llegó familia Caucusi de Acoria Ya llegó Que bonito Y se disfruta January coilina Chaya La huichupa Por el Guayque Guayque Hoy y así Guayilía Chía Guayilía 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 Llegó Hay wheat De Villa Tinger Casa Que bonito No quiere Puti No Que Pasate Am Y Con La Chaca Hoy Ya Tu M Tamba Ya ¿Qué dicen mis amigos chumbibilicanos? ¡Arriba chumbibilicanos! ¡Persen! ¡Persen debe estar por acá ya! ¡Qué hermosas son nuestras costumbres! ¡Nuestras tradiciones! ¡Qué bonito con bastante leal cifrosa, señoras y señores! ¡En el centro del ruedo! ¡Vamos Rizueña! ¡En la pista de baile! ¡El pelado Sotacuro! ¡El pelado Sotacuro! ¡Y los primos de Villa Tingerjaja! ¡Para que nunca, nunca te equivoques! ¡Qué bonito, maestro! ¡Jurrito Paucalá! ¡Cargo lo que estamos! ¡Tú, soy Adamoso! ¡Wailia, gía! ¡Wailia, bailia! ¡Wailia! ¡Hermosa, maravillosa, bonita, dama, huancabelicanas! ¡Gosa delicada! ¡Mígame, pero no me toques! ¡Wow! ¡Pero hay una chumbibilcana, mira! ¡Mírale, una chumbibilcana hermosa! ¡Vamos, Coyopa! ¡Qué bonita es la chumbibilcana! ¡Esa chumbibilcana es para Huyncho! ¡Tranquilo, Tomás! ¡Wow! ¡Besos pesados, papá! ¡Qué bonito, maestro! ¡Vamos, Wisco! ¡Estilo, elegancia y prosa! ¡Jú, jú, jú! ¡Qué bonito! ¡Y grandes amigos, Adil, también, en el enmascarado! ¡La gente maravillosa! ¡Arriba! 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 ¡De Quiñota 2023 en Arequipa! ¡Qué bonito, maestro! ¡Para Bruno, Américo, Maycúrpura! ¡Ella está también acompañando uno de los grandes peleadores! ¡El Internacional Urfosupa! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy en la pista de baile! ¡Las quispecitas de Huancabelica! ¡Vamos, hermosas, Huancabelicanas! ¡Cenebrando este maravilloso, bonito aniversario de Jordan Taife! ¡El día de hoy, aquí, en el Complejo Santa Rosa! ¡Rendón, Amfata, Chepa! ¡Mi esposa! ¡Roxana, Amfata, Maro! ¡Vamos, hermosas, Huancabelicanas! ¡Es la fiesta del pueblo! ¡Al zumo, al compás! ¡La fiesta de Dios! ¡De la tierra, de la música, de la tierra! ¡Vamos, de la música! ¡Vamos, ya, se van alistándose los primos de la libertad! ¡Vamos, hermosas, Sofía de Antáneas! ¡Los primos de libertadores! ¡Vamos, hermosas, los primos de libertadores! ¡Y ese músico! ¡Vuélvete así! ¡Qué bonito, maestro! ¡Vuélvete así! ¡Qué bonita música! ¡Elegancia y estilo! ¡Hace ese esposa! ¡Ahí están los primos de libertadores! ¡Vamos, hermosas, hermosas! ¡Muy, hermosas, hermosas! ¡Grito Chopra! ¡Víctor Chaua! ¡Chaua Producciones! ¡Muy, hermosa! ¡Mira como goza! ¡Mira como baila! ¡Ellos son los primos de libertadores! ¡En este bonito baile en Aguichupa! ¡Vamos, hermosa! de Corporación Yomas Internacional y producciones al azar y nos renovamos con el conjunto los años de chumbe bélicas fuertecita por aquí fuertecita por allá